¿Cuáles son las principales características a las que se abocan los géneros literarios? ¿Cuáles son las características principales de la épica, de la lírica y la dramática? Soy el profesor Alex Fasadio y aquí en Logitech de Marcos vamos a desarrollar un tema, géneros literarios. Y seguimos con la siguiente pregunta, ¿sí? En la siguiente pregunta vamos a ver nosotros unas viñetas. En estas viñetas vamos a ver unos parlamentos. Y entonces, lógicamente, la pregunta viene así. En los parlamentos de cada uno de los personajes de las viñetas del cómic Asterix, el galo, se puede apreciar el predominio del género literario. Los géneros literarios son normas creadas por tratadistas que las han diseñado. Y lógicamente, el primer gran tratadista que diseñó los géneros literarios fue Aristóteles, que nos mostró los tres géneros literarios clásicos, épico, lírico, dramático. Aristóteles planteó una función para cada género. La función del género épico es narrar. La función del género lírico es expresar. Y la función del género dramático es representar a través del movimiento o la acción. Cada uno de los géneros va a tener una función básica en cuanto a su construcción. Por ejemplo, el género narrativo describe y narra sucesos. El género épico lo que hace es nada más o nada menos hablar de sentimientos, emociones. El género dramático es la función de ambos. Es la función del género lírico y el género épico, tanto en lo objetivo o en lo subjetivo. Pero el género dramático suma algo más. El género dramático suma acción, representación a través del movimiento y constantes diálogos entre personajes. Cuando los personajes dialogan, lógicamente eso hace que haya una interacción y un movimiento natural dentro de la actuación. Entonces, ¿cuál es la base principal del género épico? Narrar. Del género lírico, expresar. Del género dramático, representar. Y lógicamente, el intercambio a través del diálogo. El diálogo es muy importante. Desde que nosotros vemos partes dialogadas de personajes, eso es extremadamente, simplemente, el género dramático. Entonces, nosotros vemos en las viñetas que hay un intercambio de palabras entre personajes. Esos son constantes diálogos. Y entonces, ¿la respuesta cuál sería? El género dramático. Así es como resolvemos las preguntas aquí, en la Academia Logical San Marcos.